Muy buenas tardes, siendo las 13 horas con 3 minutos del martes 29 de marzo del año 2022, damos inicio a la 16ª sesión de la Comisión de Edilicia de Derechos Humanos, Igualdad, Respeto y Aceptos de la Niñez. Le pido por favor a mi secretario de la FOD y la refugio de la Turís, si me hace favor de tomar registro de asistencia. Número 1, registro de asistencia y declaración del fórum. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. La ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Justificó su parte. Ciudadano José Mario Iníñez Franco. También justificó. La ciudadana María Dolores Aceres González. Presente. La ciudadana Liliana Andrés Mariana Alvarado Alvarado. Presente. De informe, presidente, que hay 3 de los 5 ediles. Perfecto. Tenemos fórum para que los acuerdos que sean tomados dentro de esta comisión sean válidos. Continuamos, por favor, con la lectura del orden del día. Número 1, registro de asistencia y declaración del fórum. Número 2, propuestas del orden del día y en su caso aprobación. Número 3, oficio suscrito por la maestra Miriam Lozano Limón, directora del Instituto Tepanquense de la Mujer, donde solicita que el ciudadano Miguel Ángel Escribias Escribias, presidente municipal, solicite la organización para la ejecución del proyecto denominado fortaleciendo las capacidades del Instituto de la Mujer, promoviendo el bienestar y empoderamiento de las mujeres dentro del gobierno municipal 2022. El cual fue beneficiado con un monto total de 200 mil pesos moneda nacional dentro de la modalidad 2 del programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género para el ejercicio fiscal 2022, recurso que será ejecutado por el Instituto Tepanquense de la Mujer para la adquisición de recursos materiales y la contratación de personal especializado de generar acciones que fomenten los derechos humanos de las mujeres y disminuir las brechas de desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Punto número 4, puntos varios. Punto número 5, clausura. La gracia del estudio, por favor levantar su mano si está de acuerdo con el orden del día. Se aprueba con la actividad. Continuamos. Punto número 3, oficio suscrito por la maestra Miriam Ozanolimón, directora del Instituto Tepanquense de la Mujer, donde solicita que el ciudadano Miguel Ángel Escribias Escribias, presidente municipal, solicite la organización para la ejecución del proyecto denominado fortaleciendo las capacidades del Instituto de la Mujer, promoviendo el bienestar y empoderamiento de las mujeres dentro del gobierno municipal 2022, el cual beneficia con un monto de 200.000 pesos moneda nacional dentro de la modalidad 2 del programa de fortalecimiento a la transversalidad de la perspectiva de género para el ejercicio fiscal 2022, recurso que será ejecutado por el Instituto de Patigencia de la Mujer para la adquisición de recursos materiales y la contratación de personal especializado de generar acciones que fomenten los derechos humanos de las mujeres y disminuir las brechas de desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Gracias. 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 Gracias.